Noticias de última hora, urgente, se registra temblor magnitud 4.6 en Guerrero, el Servicio Sismológico Nacional informó que hoy 12 de febrero de 2024 se registró un sismo magnitud 4.6 al sureste de Guerrero, sin que ameritara alerta, ni protocolo en la capital del país. El sismo se registró a 10 kilómetros de San Marcos, Guerrero, muy cerca de Acapulco, sin embargo, debido a la baja intensidad del movimiento, no requirió alerta sísmica en la CDMX. Hasta el momento, Protección Civil del Estado no ha reportado daños en estructuras ni pérdidas humanas en la localidad del estado a consecuencia del sismo en México hoy, aunque continúan realizándose las revisiones pertinentes. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!